Pero no me utilizaste antes de pensar ¿Eh? ¡Mikari, tú! ¡Es todavía un viejo! ¡No! 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 ¡Qué asco! No, muchas veces no hubo un viejo autampato Ya... Ya me olvidaste de mangas de lo que te preguntaste Y así... Así que, bien así también, disfruté ¡Estoy bien! ¿Entiendes, verdad? Hmm... Temo que no Al fin se dio cuenta Bien, vaya que eres lento Lo entiende Lo entiende, lo entiende Gracias a Dios lo entiende Fijaos en su cara, se puede ver exactamente el momento en el que se le rompe el corazón En serio Es que no sé si reírme o llorar Es que Esa perra es una gángster Necesito lanzarme sobre ella Ojo que esta historia lo ha tenido todo Amor, desamor, engaño, traición No tengo todo el día reina del drama Termina ya Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Es el puto amo o no Nos van, que galán Hay algo que este joven no haga bien Bueno, creo que es hora ya de irse Se está Uy, que tarde es Uy, uy, que tarde es Me tengo que ir ¿Por qué me ves así, güey? Si algún día tengo un hijo o una hija Yo quiero que se case con él Quiero tener a este chico en casa En las cenas familiares Esperad, no os vayáis Que aún no habéis visto absolutamente nada No se espanten chavos, eh No se me espante por allá Porque esto es amor juvenil Amor joven Amor sincero Amor del buen Dejuego de irse Esa es ¿Nos vamos a cuidar de mí? ¿Qué pasa? No nos vayas ¿Qué pasa? ¡Vamos de mí! ¡Suscríbete!